El Cardenal Leopoldo José Brenes comunicó que la Conferencia Episcopal de Nicaragua elegirá este viernes a sus obispos representantes en la mesa de negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica, en la que participarán como testigos. El jerarca católico prefirió no dar nombres de los posibles elegidos, pues aseguró que la decisión no será individual. Creo que yo pertenezco a un cuerpo, no soy una persona aislada aquí en Nicaragua, yo pertenezco a un colegio y ese colegio se llama Conferencia Episcopal de Nicaragua. El espíritu de que nos ha ido proponiendo desde el tiempo del concilio, pero de manera más fuerte, el Papa Francisco es dos maneras de vivir desde la Conferencia Episcopal y desde la Iglesia, la colegialidad y la sinodalidad. ¿Qué significa esto? Que las cosas tenemos que vivirla como colegio y el colegio aquí en Nicaragua se llama Conferencia Episcopal. El viernes se seleccionan a sus dos asesores, ¿qué pasa si en la mesa no lo aceptan? Porque ha trascendido que el gobierno no quería a Monseñor Mata y a Monseñor Álvarez, ¿qué pasa si no aceptan? Bueno, la Conferencia Episcopal tiene en sus manos mañana la elección de los que vamos a ir a participar, pero también no sabemos qué puede decidir la conferencia el día viernes. Quien también opinó acerca del diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica fue Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en Nicaragua, quien afirmó que el gobierno de su país está complacido con los avances que se ha tenido en esta mesa de negociación. Sí, estamos en el gobierno de Estados Unidos complacidos con los avances en la negociación y nos parece un muy buen camino para lograr soluciones para el país. ¿Deben de haber garantes, embajadores? ¿Qué creen? Creo que han acordado algunos elementos de los garantes y creo que aporta mucho, incluso creo que hay una invitación para la iglesia a participar, la iglesia católica y otras también. La iglesia evangélica nicaragüense también participará como testigo en este diálogo y serán representados por el pastor Jorge Ulises Rivera, miembro de la Fraternidad de Iglesias Misión Centroamericana. Nosotros estamos de acuerdo que él nos represente como, en este caso, como evangélicos ante la negociación que en este momento se está realizando. Yo favorezco la participación nuestra allí, pero en definitiva respaldamos todo esfuerzo porque haya representatividad evangélica porque teniendo nosotros, la iglesia evangélica, una población no menor del 48% de la población, entonces somos una significativa parte de nuestra población nacional y tenemos la capacidad moral, la capacidad espiritual, la capacidad académica e intelectual para aportar para el bien de este país. La mesa de negociación lleva seis días en sesión y ya se ha definido la hoja de ruta en la que se trabajará, con la que se pretende poner fin al conflicto sociopolítico que vive Nicaragua.